Yo de Andobre Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica Adelante esta hora no hay mucha Tranquilo no pases mucha Si no hay nada no te frustres En French y ganas y mucho embuste por pollo Yo no me aburo, hombre no Pa' pelearse por pollo, hace falta dos Chilao, bendito sea Dios Con otro se fue y otro se enfermo Mi chapa loco Que lo más que hay aquí son Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica Yo de Andobre, al fin del party Yo no quiero irme a hacer una chorica No temerle al cuco, pero los brutos, terminan presos de nudo, me escupo pa' los malucos, en su carro me escucho, sin truco estos taques por nada, te voy a matar, me han puesto a pensar lo que voy a grabar, son cuatro que tengo, soy su papá, y vive en todo el Tumpacata, está malo, está malo, pero paro, se baja el ratón, era hasta abajo, primero cantando como los carros, sin pierdo pierdo, si ya no va, chapa loco, que es lo más que ella quiso. Yoda Dobre, así de pari, yo no quiero y me seco una cho, Yoda Dobre, así de pari, yo no quiero y me seco una cho. Yoda Dobre Yoda Dobre Yoda Dobre Chorrazole Chorrazole